Hola, buenos días amores, como se encuentran el día de hoy, espero que estén bien en sus casitas Yo por aquí les voy a hacer un tour específico diciéndoles en cada lugar que compré las cositas que tengo aquí Así que ahora sí, comencemos Este tour que les voy a hacer hoy es de la sala de mi casa Así que les estuve haciendo una encuesta si querían un tour por cada parte de mi sala en videos separados Y eso es lo que voy a hacer Voy a hacer un tour en la sala, un tour en la cocina y un tour en cada cuarto, en los baños, en fin En cada parte de mi hogar porque ustedes me lo pidieron Y entonces lo que voy a hacer en los tours, porque siempre me preguntan dónde compro mis decoraciones Lo que voy a hacer es que voy a estar yendo pieza por pieza y les voy a estar diciendo dónde es que yo compro mis decoraciones Por la primera parte de la sala que comienzo es por la entrada Yo le estuve poniendo ese papel porque en esas puertas, como son de cristal Se ve todo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera Entonces el papel de esta puerta lo estuve comprando en The Home Depot Entonces lo que puse a los lados fueron unos cuadritos simples que los estuve comprando en Burlington Simplemente era para llenar lo que era el detalle de esta pared al lado de la puerta Estos cuadros realmente les voy a decir la verdad No recuerdo los precios de las cosas Voy a tratar de buscarle lo que son las decoraciones Pero realmente no recuerdo los precios Y mucho menos cuando las compro en tiendas así Como Burlington Rose y eso Se me olvidan los precios Pero estos cuadros donde los pueden comprar es en Burlington Me encantó Porque está lo que es la flor sencilla Decorada en dorado y en negro Me encanta muchísimo ese tipo de decoraciones así Me gusta el blanco con el negro El dorado con el blanco y el negro El blanco y el negro también me gusta combinarlo con plateado Aparte que siento que es un color que combina con otros colores Lado de la puerta está la foto Esta foto es como si fuera de plástico Plástico así o algo así Es un material súper duro Esto me lo mandó a hacer mi esposo con una persona que trabaja así las fotos de grande Si me preguntan cuánto costó la foto Creo que de unos 400 a 600 No recuerdo muy bien en dólares Pero la foto de verdad que vale la pena hacer una foto Él me la hizo así como sorpresa para el día de los enamorados Pero me gustaría tener una de la familia entera Esa foto va atornillada con estos tornillos aquí Van encajados en lo que es la pared Y la verdad que está muy bien protegida Y la persona que hizo esto hizo un excelente trabajo El problema es que es muy difícil imprimir una foto así o hacerla así Yo no tenía a nadie quien me lo hiciera Pero él encontró a esta persona que trabaja con este tipo de elementos Y pudo hacer esa foto tan grande Y por supuesto se lleva toda esa pared prácticamente Por eso yo ahí no decidí poner más nada que no fuera esa foto Por acá por esta pared de al lado lo que tengo son El televisor y el Nintendo También tengo aquí lo que es la chimenea Dentro de la chimenea están las luces Las luces las puedes comprar y pegar por dentro Las venden en The Home Depot, en Walmart, en Amazon Ustedes las compran y las pueden pegar Y ellas cambian de luces Lo mismo las puedes poner en blanco, que en azul, que en rojo Estos espejos que ven aquí ustedes al ladito Estos espejos son de Walmart No son tan grandes como otros espejos Pero los venden en Walmart muy baratos Así que si tienes un Walmart por al lado de tu casa Te los recomiendo Los estuve poniendo a los lados de la chimenea Me encantaron muchísimo Y lo que más me gustó fue el color Normalmente la mayoría de los espejos que veo Son o con el marco blanco o con el marco en gris Entonces los estuve viendo en Walmart en negro Me encantaron muchísimo Y pensé que iba a venir muy bien Tener esos espejos del lado de la chimenea A mí me encantó el resultado Acá pueden ver que las maderas de la chimenea son de verdad No es de mentira Y las maderas las pueden comprar en Walmart Esta mesita de centro para la sala La están utilizando ahora como asiento Y en fin, se ha utilizado como muchas cosas La verdad, como mesa, como asiento y todo La pueden encontrar en Amazon Yo voy a tratar de dejarles el link De todo lo que yo pueda En la cajita de descripción Y ya por acá Este espejo lo estuve comprando en Rose Por 48 dólares Está muy barato Está muy bonito Y la verdad que me encantó Para esta parte de la pared Aquí pensaba poner al principio otra cosa Pero decidí poner este cuadro Porque me encantó Lo veo magnífico Y también una cosa que les quería decir Que este espejo Este cuadro No es un cuadro regular Como todos los demás Es hecho de espejo Y está hecho en la India La verdad que me encanta muchísimo La estructura y las decoraciones De los turcos y de los indios Así que me parece que es espectacular El cuadro, sus diseños y todo lo demás Y por eso estuve enamorada De este cuadro en cuanto lo vi Por acá lo que pueden ver Es una foto de mis niños Unas flores Una vela Y un búcaro Decidí no ponerle flores a búcaro Porque pienso que así se ve completamente bien Este búcaro lo pueden encontrar En Burlington La vela yo la compro en Walmart Pero lo que está afuera Lo estuve comprando en el Narinai Por tan solo A 5 dólares También estuve comprando Lo que son los marcos De las fotos de los niños En Burlington Esto lo estuve comprando Este bucarito lo estuve comprando En una tienda De lo que es Segunda mano Me costó 2 dólares Y las flores Las estuve comprando En Hobby Lobby Por acá lo que pueden ver Son dos manos Dos estructuras de manos Estas manos son hechas En la India Me encantan muchísimo Yo las estuve comprando En Burlington Todo esto que ven aquí De las manos Es en Burlington Y el búcaro Que están viendo allí Es de TJ Maxx Que lo encontré En una rebaja Porque realmente Esos Búcaros Son sumamente costosos Y los venden En Seed Gallery Esto es una Réplica De los búcaros De Seed Gallery Y en TJ Maxx Los puedes encontrar Súper baratos Y en muy buen descuento Pasamos aquí Para irles diciendo En detalles Todo lo que hay En mi sala Comenzamos Por las mesitas Estas mesitas Realmente Yo las pedí Desde diciembre 22 Aquí les va El relato De las mesas Todas las cosas Que yo estuve Comprando En mi casa La mayoría O muchas cosas Son compradas En Ashley Como el juego De cuarto En fin Ustedes saben Desde el 22 De diciembre Del 2019 Yo hice Un pedido Pedido Que Ashley Hace Una semana Atrás Fue Que me trajo Desde el 22 De diciembre Y en abril Miren cuántos meses Fue que me trajo A mí Mi juego De centro De mesa Y las dos mesitas Que eran las que yo estaba esperando La verdad es que me encantó Me encanta muchísimo La mesa Tiene un cristal negro Abajo Si ustedes pueden ver Es un cristal negro Y arriba Un cristal Transparente Por los lados Tiene acrílico Un acrílico Súper Súper Grueso Está demasiado Bonito La mesa Lo malo es que Ellos Han faltado El respeto En Desde diciembre Hasta abril Finales de abril Creo que es demasiado Tiempo Casi cinco meses Esperando por ellos Y cuatro o cinco meses Esperando por ellos Y me parece que es una Gran falta de respeto De la compañía Por eso es que yo La mayoría de mis cosas No les recomiendo A las personas Que las compren Como por ejemplo Esta mesa Porque vienen De esa compañía Ahora Si usted está dispuesto A pasar por cosas así O similares Entonces Por eso yo les digo Esto lo venden en Ashley Pero yo no recomiendo Que ustedes le hagan Compra a ellos No lo voy a recomendar Ni hoy Ni nunca Ellos pueden contactarme En cualquier momento Para que les haga Una promoción Yo no la voy a aceptar ¿Por qué? Porque pienso Que tienen un mal trabajo Mal servicio Todo muy mal No sé si ellos Algún día en su vida Piensan cambiar Su forma de trabajar Más yo Desde mi parte Y desde mi experiencia No voy a Darle promoción A ellos Y no voy a Recomendarle A nadie Que compre En esa tienda No es por despecho No es por eso Simplemente Que pienso Que se han Extendido En Eso Otra cosa Que les quiero contar Es que todavía A esta altura Me falta una pieza Del juego de cuartos De mis niños Y también Un televisor Que nos prometieron Por la compra No nos los van A dar Ahora dicen ellos Que ellos No van a dar El televisor Más cuando hizo La compra Y en mis papeles Dice que me tienen Que dar un televisor Free Gratis Por la compra Y ellos ahora dicen Que no Que no lo van a dar Que no tienen Que no se hacen Responsables Por eso Que eso es algo Que se puede decir Que se puede poner Pero que no se da Entonces En fin Y todavía Tienen la carita De decirme a mi Que si hago otra compra Me van a dar un televisor Si tu me debes Un televisor Como me vas a proponer otro Pero bueno Este no es el caso Ni el video Ni nada Solamente quería Decirles ese detalle La mesa Está demasiado hermosa Me encantó Estoy muy complacida Con la mesa Ya que la tengo Después de tantos meses Pensé que me iba a llegar En diciembre Dije bueno A esperar un año A la mesa Esto se le puede poner El espejo negro Para arriba Y el espejo blanco Para abajo A cristal O lo puedes poner así Yo decidí ponerlo así Porque así es que me gusta A mi Tal vez a ustedes les guste El espejo negro arriba Pero bueno Esto fue así De esta forma Como me gustó Y así mismo Son las pequeñitas Aquí les cuento Que esta bandeja Es de Pierwan Y creo que tiene Un costo de 25 dólares Así que si quieres Una bandeja En Pierwan Allí la vas a encontrar Las hay Casi siempre tienen Ese tipo de bandejas Ahora aquí Este Búcaro También También Es de Ashley Estos sí Estas cosas así Si las puedes ir Y llevártelas Y comprarlas Ok En el mismo momento Porque son cosas Que tienen en la tienda Así que con esto No hay problema Entonces yo decidí Llevarme Este Búcaro Y aquellos que están allí Que son el juego De la tienda Y me encantaron Son negros Realmente Si tú te acercas Es como un azul Marino fuerte Pero Casi Casi Con tonalidad negra En fin Yo no le veo Casi la diferencia Simplemente Cuando me acerco Sé Que tiene tonalidades Azules Pero me gusta muchísimo Creo que es Un Búcaro Que se ve muy elegante Aparte que es Inmensamente grande Aquí en la cámara Tal vez no se puede apreciar Pero el Búcaro Sí Sí es bastante grande Y le estuve poniendo Estas flores Para que resaltara Un poco Esas flores blancas Estas flores blancas Las pueden encontrar En Worma Son flores baratas Cuestan 2 dólares Tiene 2 ramos Así que Me imagino Que aquí hay Como 4 dólares En flores Y la verdad Que lo veo Muy elegante Así Muy sencillo No quería ponerle Más ninguna decoración A la mesa Pienso que así Se ve sumamente bien Pasamos a lo que es La alfombra La alfombra La venden En Amazon Amazon tiene Este tipo de alfombras Están súper grandes Miren Hay algunas Que son más pequeñas Y otras Que son incluso Más grandes Que esta Yo estuve Escogiendo esta Porque pienso Que está muy bien Para la sala Entonces Les voy a dejar En la cajita De descripción Sobre la alfombra La alfombra Me encanta Muchísimo Es Pienso que es Lo que le da Mucho más vida A lo que es La sala Con una buena Alfombra Y unos muebles Sencillitos Pienso que se va a ver Tu sala Espectacular Los muebles Los estuve comprando En Amazon Ustedes saben La historia De estos muebles La verdad Que Me encantaron Muchísimo Yo al principio Quería comprar Unos muebles Blancos Pero que pasa Cuando tenemos Muebles blancos Y tenemos Niños Los niños Enseguida Empiezan A romper Los muebles Empiezan A ensuciarlos Aunque uno No quiera Y aunque uno Los trate De cuidar Muy bien Es muy difícil Mantener Unos muebles Blancos Durante muchos Años En los cuales No se te Ensucien Entonces Yo tengo Dos varones Pequeños Y la verdad Que no quería Estar Encima De ellos Como para que No te sientes No ensucies Entonces Pienso que iba a ser Demasiada carga En mi mente Y demasiada Responsabilidad Es tener que cuidar Unos muebles blancos Y mantenerlos blancos Porque cuando tenemos Muebles blancos Y se empiezan A poner Amarillos O empiezan A ensuciarse La verdad Que no se ven Nada bonitos Entonces Yo decidí Con mi esposo Comprar Muebles Negros Tal vez Cuando ellos Sean Un poco más grandes Yo tenga Unos muebles blancos Que son realmente Como me gustan A mi Pero Encontré Estos muebles Negros Y me encantaron Me fascinaron Me enamoré De ellos Me enamoré De sus piedras Tienen unos excelentes Detalles Estos muebles Por fuera También tienen Los detalles De las piedras Por dentro También Una cosa Que me gustó Es que tienen Estas tachuelitas Así Por todo El borde La verdad Que sentí Que estos muebles En color negro Se iban a ver Muy Muy Elegantes Entonces Por eso Fue que me estuve Decidiendo Y la verdad Que no me arrepiento No me arrepiento Porque Es un color Que casi nadie Suele irse Por el negro Es muy difícil Que las personas Vayan y se compren Es más fácil Que se compren Un mueble Beige O gris O blanco Y Yo decidí Tenerlo En negro Principalmente Porque tengo Muy en mente A mis niños Con respecto A eso De que Me ensucian Las cosas Y eso Entonces Estoy muy feliz Con lo que logré En mi casa Con el juego De sala Con todos Los detalles La verdad Que estoy muy enamorada Pienso que es Algo diferente Por el momento Algo diferente Algo bonito También Tiene un toque De elegancia Me encanta Me encanta El resultado Y quiero contarles Que la tela De estos muebles Es una tela Velvet Me encanta Cuando la limpias Queda muy bonito El mueble Así que nada Les voy a dejar El link De los muebles En la cajita De descripción Y también Se los voy a poner En mi comunidad De YouTube Y también Se los voy a estar Posteando En mi Instagram Ahora pasamos A lo que es A los cojines Me han dicho Muchas personas Y yo lo sé Amores Me han dicho Greter Busca unos Cojines blancos Yo sé Que unos cojines blancos Pueden resaltar Muchísimo más Pero a mí me gusta Así Me gusta En Negro Y plateado Pienso que el plateado También resalta Es Mi gusto En particular Yo sé Que unos blancos Se van a ver bonitos En otros momentos Los cambio Busco Lo que es La funda Porque ya El cojín Por dentro Lo tengo Busco la funda Y los pongo En blanco Pero ahora Estoy enamorada Son nuevos Es de una tela Velvet Me encanta Muchísimo Es de la misma Tela del sofá Me gusta Ese toque Estos Estas fundas Son fundas Que son Turcas Me encanta Muchísimo Este estilo Me gusta Me gusta En amazon Las compré Compré Los cojines Compré Las fundas Y También creo Que hay en azul Velvet Este tipo De fundas Y aquí Pasamos A lo que es Estas flores Las compré En La blanca En Hobby Lobby Y las otras Las compré En Warma Son muy baratas Esta lampra La estuve comprando En Runes2Go Así que Si encuentro el link Se los dejo En la cajita De información Son lámparas Que tienen cristales Hermosa Y Me fascinó Me gustó muchísimo Que hace contraste Con el juego De sala Por acá Está lo que es La misma El mismo modelo De la mesa De centro Es lo mismo El cristal Se puede Cambiar el negro Para arriba Y el blanco Para abajo Y esto es una cajita Blanca Que la puse ahí Como decoración Esa cajita También es de cristal Aquí a los laditos Estuve poniendo Estas dos flores Realmente Son tres flores Pero como aquella Es muy grande Estuve poniendo Estas dos pequeñas juntas Y estas flores Las estuve comprando En Ashley Estuve yendo Y ahí mismo Las cogí Las compré Y me las llevé Esas cositas así Si ustedes Lo pudieran hacer Porque tienen El acceso De llevarse Las cosas En el momento ¿Entienden? Es lo que yo digo Pero cuando usted Espera un Delibre De ellos Es ahí Donde Entra El problema Entonces Este espejo También me lo estuve Comprando En Ashley Está maravilloso Me encantó Nosotros teníamos En mente Hacer otra cosa Aquí Algo diferente Íbamos a hacer No sé si en algún momento Lo hagamos Para cambiar el fondo Y eso Pero por el momento Ese espejo Me encantó Pesa muchísimo El espejo La verdad Es muy grande Y como les digo Me lo llevé De Ashley También así El espejo Cuesta 620 dólares Para las que me preguntan Las flores No recuerdo Muy bien El precio Tendría que Buscar en línea A ver si tienen El precio De las flores No recuerdo Muy bien Ok Me aprendí El precio Del espejo Porque me lo han estado Preguntando Muchísimas veces Y bueno Eso fue lo que me costó El espejo De lo que es El juego De sala Y bueno Amores He aquí Todo Ya lo que es Mi sala Estoy Ya satisfecha Me encanta muchísimo El resultado De todo De cómo se ve La sala Pienso que Logré El objetivo A veces Vamos a variar Vamos a poner Cojines diferentes En fin Pero creo que ya Se logró El objetivo Principal Que era Poder tener Decorada La casa Muy bonita Y Limpiecita Y es Lo principal Yo siempre digo Que lo principal Es tener tu casa Muy limpia Y organizada Y bueno Creo que ya Logramos nuestro objetivo Pienso que no hay necesidad De estar gastando Ahora mucho más dinero En ninguna otra Decoración Así que por eso Les hago este tour Para que ustedes Vean ya Y sepan Cada cosa Que yo compro Donde la compro Y más o menos Para que puedan Ver Los precios Algunas cosas Y eso Tal vez Algo les guste Y lo quieran Ir a comprar Ahora sí Les voy a dar Un último tour Con música Por la sala Y aquí Me despido A pair of jeans A shirt or two We didn't pack us If we weren't And going back It doesn't matter If it's true I've got a feeling Love will give us What we like The world is waiting up The world is waiting Half a step Beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all And I'm falling The city's skate by night Wanna catch up my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures Forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 No, 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 no No, 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 no Y bueno amores, espero que les haya gustado muchísimo el video Y como siempre les digo, los quiero mucho Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video Bye, bye